que empieza una orden de detención preliminar. ¿Cómo está, Sherey? Berta, escuchamos. María Fernanda, así es. Primera noche y segundo día de Agustín Lozano aquí en la carceleta de la Estre Prefectura, la región policial Lima, por este caso, presuntamente, quien sería el cabecilla de esta organización criminal denominada Los Galácticos. Son, en total, nueve ya los detenidos, cinco fueron, siete fueron en Lima y dos en provincias. Lo que hemos visto, el panorama, es de que familiares, les vamos a mostrar, familiares han estado llegando aquí a la puerta mientras se espera este control de identidad que van a pasar Agustín Lozano y los otros detenidos. Esta detención preliminar lo dicta el juez Richard Concepción Carguancho por 15 días, que es el máximo presupuesto. Los 15 días, de repente, para pedir una prisión preventiva. Juliana Loza, la abogada de Agustín Lozano, mencionaba de que difiere de este criterio, ya que, según ella, no se han cumplido los presupuestos para esta detención preliminar. En total, los objetivos a nivel nacional fueron 17 entre sedes. Por ejemplo, una de las sedes fue la Videna, además, allanamientos de viviendas y casas de estos funcionarios de la Federación Peruana de Fútbol. En los casos que ha mencionado, según este documento que ha dado la Fiscalía al juez Richard Concepción Carguancho, se menciona, por ejemplo, que en el 2019 se habría dado una falsedad genérica, ya que no se informó de la nulidad de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. Otro de los mencionados casos es la construcción de la sede de la vía deportiva de Chaclacayo, donde habría presunta malversación de dinero. Además, por ejemplo, en el caso de los viajes de la selección peruana, en la cual clasificó al Mundial de Qatar a través de Barcelona, no solamente se llevó a funcionarios y a jugadores, sino que también se llevaron a terceros. En total se gastó 1.800.000 dólares para hacer este viaje e incluso señal el documento que Agustín Lozano y algunos dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol no estaban inscritos en la SUNAR. Por tanto, no habrían podido gastar el patrimonio que tenía el Estado. Además, un último elemento se da en los derechos de transmisión de la televisión de los partidos de la Liga 1 de Fútbol Peruana, donde la Federación Peruana de Fútbol recibe el 10% o recibía con el consorcio anterior. Entonces, se señala en este documento de que el presidente Agustín Lozano no habría comunicado a la directiva sobre el balance de este 10%. Entonces, es la situación, se está esperando que los detenidos pasen para pasar esta diligencia ante el juez Richard Concepción Carguancho, lo que hemos visto acá desde muy temprano, es la llegada de los familiares. Contigo en Estudios Centrales. Correcto, Shereber. Muchísimas gracias por estar.